La Fiscalía General de la República busca que el policía Néstor Alfonso Mejía Coto permanezca en prisión 50 años, lo cual es la pena máxima que impone la ley salvadoreña para un feminicida. Las autoridades acusan a Mejía de asesinar al agente policial Lorena Hernández el 31 de diciembre de 2017, en el interior de la subdelegación del municipio de Mexicanos. La Fiscalía sostiene que Mejía cometió el feminicidio luego de una discusión con Hernández, con quien supuestamente mantenía una relación sentimental. Sin embargo, desde que fue capturado, el sospechoso ha negado las acusaciones. La Fiscalía mantiene que el acusado alteró la escena del crimen para hacer parecer que el agente se había suicidado. Las partes involucradas en el proceso se negaron a brindar detalles del caso debido a que tiene reserva total. Este es un informe de laprensagrafica.com.